Tributemos alabanza y acción de gracia por medio del canto. Cuando nos veamos tentados, en vez de dar expresión a nuestro sentimiento, entonemos con fe un himno de acción de gracia a Dios. El canto es un arma que siempre podemos excrimir contra el desaliento. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de la luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición.